Yo me fui palpa y me dio palique To' ciegui' caimari' y te vi salir Hoy vengo a tu cama y me vuelvo a ir Vuelvo en la mañana con sabor a ti A ti se que te saben Te saben cuando la paso Ay, a to' le quedamos Te sabes bien cuando estamos en la cama A ti se que te saben Jugando a volver a ser Saben Baby, vamos para el party que andamos en el top Vamos pa' tu casa, mami, ¿sabes dónde hay buena opción? Loco, vamos fleximos ni con conjunto con alcohol Amamos ni bro, amamos ni bro Andamos juntos Con mi gente venga aquí Vamos a ser bultos Somos aquí dos Yo no para, no hay disgusto Tú que lo sabes, mami, andamos rápido Yo me fui pa'l party y me dio palique To' ciegui' caimari' y te vi salir Hoy vengo a tu cama y me vuelvo a ir Vuelvo en la mañana con sabor a ti A ti se que te saben Te saben bien cuando la paso Ay, a to' le quedan bien Te saben bien cuando estamos en la cama A ti se que te saben Jugando a volver a sentir Saben Ya eh Ya eh Ya eh A ti produce trae las dos Pilló un color con huele bish Yo recito con lo que tío me dio Y me dio pa' tumbarla pa'l piso Andamos con jarabes de las dos Dos no tenías pero quiso Barandulera con un toque bro Andale prendela a la shish Sabes que no quiero na' Y ella me quiere Deja ya de molestar Se viene fuerte Estamos ready pa' actuar Esto ya aprende Loco, vamos, vamos a estar Con toda mi gente Yo me fui pa' el bar y me dio palique To' ciegui' caimari' y te vi salir Hoy vengo a tu cama y me vuelvo a ir Vuelvo en la mañana con sabor a ti A ti se que te saben Te saben bien cuando la paso Ay, a to' le quedan bien Te saben bien cuando estamos en la cama Y se que te saben Jugando a volver a hacer Sabes 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 Yo me fui pa'l party Me dio palique To' ciegui' caimari' y te vi salir Hoy vengo a tu cama y me vuelvo a ir Vuelvo en la mañana con sabor a ti A ti se que te saben Vuelvo en la mañana con sabor sobre 검찰 Gracias.